Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. De forma histórica el juez cuarto de distrito en León concedió una demanda de amparo en la que obliga al Congreso de Guanajuato a incluir a las personas de diversidad sexual en el presupuesto, así lo anunció hace unos momentos la asociación Amicus señalando que esta demanda de amparo fue promovida por diversos activistas en Guanajuato. Amicus y las activistas que promovimos este El Presente Juicio festejamos este trascendental avance para la garantía de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+, en el estado de Guanajuato e instamos al Congreso local a tomar las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de amparo a la brevedad, señalaron en un breve comunicado. El director de la asociación y excandidato a la Alcaldía de León, Juan Pablo Virado, ha señalado la necesidad de hacer público dicho comunicado y abonar en detalles el día de mañana en una rueda de prensa. A través de redes sociales se difundió un cartel donde presuntos colonos de Bosques del Dorado en León organizaron en conjunto con el Centro de Control y Bienestar Animal un evento para quienes ya no pueden cuidar a sus mascotas se las den a ellos para presuntamente ponerlos en adopción. La publicidad señala que este 21 de abril de 11 de la mañana a 2 de la tarde estaría personal del CCBA para recoger a los perros que los vecinos ya no puedan cuidar. Zona Franca llamó al número de celular donde los vecinos podían dejar sus datos, donde señalaron pasadas las 12 de la tarde que el personal aún no llegaba, pero quienes estén interesados en dar a sus mascotas pueden dar sus datos personales. Asimismo, se pidió la confirmación al Centro de Control, donde el área de comunicación aseguró que esta publicidad era falsa, ya que la dependencia no participa en este tipo de actividades. Al respecto, diversos animalistas han manifestado su descontento con realizar estas actividades, ya que solo promueven la irresponsabilidad en los dueños de mascotas. En un año, el sistema de agua potable y alcantarillado de León comenzó los procesos sancionadores contra 51 empresas curtidoras en León por descargas irregulares. El director de la paramunicipal, Enrique de Aro Maldonado, explicó que se hace toda una revisión y al agotar los protocolos se procede a la clausura. Esto forma parte del programa de regulación ecológica y la medición de descargas en los drenajes, revisiones que una vez que terminen con las curtidurías, pasarán a otros negocios como tortillerías, hoteleros, entre otros. Entre las empresas clausuradas se encuentran agremiadas a la Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato, SICUR, y se encuentran tanto en la ciudad como en la zona industrial. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!